Magali Medina pone fin a misterios sobre su ombligo y luce diminuto bikini en Miami. Hace unos días Rodrigo González sorprendió al dejar entrever que Magali Medina no tendría ombligo producto de las cirugías a las que se habría sometido. Sin embargo, la hurraca decidió ponerle punto final a este misterio y se dejó ver en un diminuto bikini en una playa de Estados Unidos. La conductora de Magali TV la firme compartió con sus seguidores en Instagram imágenes del momento en que muestra su esbelta figura mientras ingresa al mar. Disfrutando de unas cortas vacaciones, feliz fin de semana largo, descarsen, diviértanse, pasenla lindo, escribió la figura de ATV. Magali Medina confiesa que le dio agua de calzón a Alfredo Zambrano, fue pura brujería guachana. Magali Medina y su esposo Alfredo Zambrano se han convertido en una de las parejas más sólidas de la farándura local. La hurraca hizo esta extraña confesión en su programa de espectáculos mientras entrevistaba a Antonio Pavón, quien estuvo en un enlace en vivo desde España. Los poudes calzones perdidos en vivas. ¡ aynı que no! Los poudes calzones perdidos en vivas. ¡No te vayas a m relations Convivantes sobre nuestros marchánes de interés en전掰掰 vinculados. Gracias por ver el video.